Y es que ahora les vamos a contar una nueva historia inspiradora. Conozca a Don Alejo, un abuelito de 89 años de edad que se acaba de graduar en electrónica industrial. Sí o no que llama bastante la atención acerca de este abuelito que sin duda debe ser la envidia de varios jovencitos. Él se ha convertido en un ejemplo de superación y esfuerzo para sus compañeros. Tiene 89 años y cumple su sueño de graduarse en electrónica industrial. Él es Alejo Hermógenes Ruiz Rubio, un hombre lleno de energía y sonrisas para quien la edad solo es un número. Mientras uno viva, entonces tiene fuerza para estudiar. ¿Por qué se puede dejar? El conocimiento es el mejor amigo. No engaña, no traiciona. Tras la muerte de su esposa, su compañera durante 50 años, él encontró refugio en el estudio. Con el apoyo de sus hijos y nietos, decidió postular al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Julio César Tello, y logró una de las disputadas vacantes. Su edad nunca ha sido obstáculo para destacar y ser uno de los primeros de su promoción. Don Alejo nunca faltó a una sola clase. Él se ha convertido en un ícono de superación para todo aquel que conoce su historia. Entonces ellos decían, ¿cómo yo no voy a poder? Si el señor ancianito puede, yo también puedo. Y me dice, ya ves señora, ahora estoy acá graduándome, ¿no? Su papá me motivó. Para mí mi papá es un ejemplo de vida. Él siempre nos ha motivado en el estudio desde que hemos sido muy pequeños. Tanto así que sus cinco hijos son profesionales. Don Alejo aún tiene un sueño por cumplir. Su siguiente meta es postular a la Universidad Agraria La Molina. El 8 de marzo voy a sentarme en la silla de la Universidad Nacional Agraria La Molina para rendir un nuevo examen de admisión. Y espero que ojalá las fuerzas me ayuden, mis conocimientos me ayuden. Estamos seguros de que pronto Don Alejo nos dará la noticia de su ingreso. Por ahora nos deja como lección que nunca es tarde para aprender y encontrar la vocación que nos apasiona. ¡Gracias! ¡Gracias!